Mira que ya vaneció, ya los bancadillos cantan, la luta ya se perdió. Parabéns para vos, en esta data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. ¡Viva Hugo! En Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, en silencio, en Venezuela, una, dos, tres. Y ahora, en un año te vengo a felicitar, también te vengo a ofender, este manojo de flores, que con placer fui a cortar. ¡Feliz cumpleaños a ti, cha cha cha! ¡Feliz cumpleaños a ti, cha cha cha! ¡Feliz cumpleaños a ti! No lo escucharon, no hicimos su vida. Ya, ya, ya. Ya, dale. Va, 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 ya. ¡Ajúrate! ¡Quién le muerda! 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 ¡A este! 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 ¡Muélele! 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 de la mañana. ¡No se vale! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡La mano, la mano! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No! ¡Ya no mordidas! ¡Ya no mordidas! ¡Miradme, güey! ¡Miradme, güey! ¡No! ¡No mordidas! ¡No mordes! ¡No mordes! ¡No mordes! ¡Bien! ¡Ya no quiero! ¡Ya no hay pastel! ¡Ya no hay pastel! ¡Ya tiene mordidas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está!